Bien, muchas gracias. Primero, como siempre digo, a todos los medios de comunicación por atender esta convocatoria para dar cuenta de los datos del mercado laboral registrado del mes de junio. En primer lugar, como digo, muchas gracias y buenos días a todos los medios. Y venimos hoy, los exponemos hoy, estos datos del mercado laboral registrado en Palencia, dando así continuidad a nuestro acercamiento a la actividad de la consejería en las nueve provincias de Castilla y León, un acercamiento que iniciamos el mes pasado en la provincia de Ávila. Ya estamos presentes de todas maneras, de manera significativa, en todas las provincias a través de nuestros servicios territoriales, lo que nos permite que la labor de la consejería se sienta más cercana a todos los ciudadanos de Castilla y León, sin importar la provincia en la que residan, para lo cual hemos puesto en marcha hace muy pocos días nuestra política de distrito único en materia de atención a los usuarios del servicio público de empleo. Entrando ya directamente en los datos de paro registrado, el número de personas inscritas en las oficinas de empleo en términos de parados en el mes de junio es de 106.685. Es un descenso que durante los últimos cinco meses supone uno de los mejores arranques del ciclo anual de la serie histórica, de tal forma que se ha traducido en que más de 100 personas cada día han abandonado las listas del paro registrado. Esta cifra es el tercer mejor dato, el tercer dato más bajo de un mes de junio de la serie histórica y marca un mínimo de inscritos desde diciembre de 2007. En términos intermensuales representa un descenso de 4.370 inscripciones, un 3,93% menos. Se encadenan así cuatro meses con descensos de paro superiores a los 4.000 inscritos menos. Desde enero se acumula un descenso de parados de casi 19.000 parados, en concreto 18.949. En términos interanuales, el descenso es de 10.923 inscritos, casi 11.000, un 9,33%, siendo el cuarto mayor descenso de un mes de junio de la serie histórica. Interanualmente encadenamos también cinco meses con descensos cada vez mayores en intensidad, desde el 3,41% de febrero hasta el 9,33% del mes de junio. Es decir, durante los últimos cinco meses el paro ha bajado cada vez con mayor intensidad. Así, las cifras de paro registrado se sitúan a sólo un 8,2% de su mínimo histórico que se marcó en agosto de 2007, mientras que la media nacional está todavía muy lejos de su mínimo histórico para lo que necesitaría bajar las cifras de paro registrado al menos más de un 30% todavía. Este dato es relevante, ya que nos encontramos en nuestra región muy cerca de romper esa barrera histórica de los 100.000 parados, algo que sólo se consiguió y sólo se produjo en los meses de julio y agosto de 2007 en plena burbuja inmobiliaria. Por otro lado, es destacable que, de acuerdo con los últimos datos de prestaciones, subsidios, ayudas a desempleados, etc., incluyendo el ingreso mínimo vital, la cifra de perceptores de estos ingresos se sitúa por encima de los 98.000 expedientes, una cifra muy cercana a esos 100.000 inscritos que marcan los mínimos históricos de paro que hemos comentado. Con los resultados del mes de junio, Castilla y León representa el 3,97% de los parados de España, sobre el total de los parados de España. Esto supone la ruptura de un mínimo histórico del 4%, ya que nunca habíamos bajado del 4% del peso de los parados de Castilla León sobre el total de España. Quiero destocar que también el paro juvenil desciende interanualmente en 1.067 inscritos un 12,12%, un dato importante para la retención de talento y la fijación de población. En cuanto a los sectores económicos, se refleja un descenso de las cifras de paro en términos inter mensuales y en términos interanuales en todos los sectores. Descensos que se aprecian en todos los subsectores también, tanto en sus sectores agrarios como industriales, como en la construcción y en los servicios, con la única excepción, eso sí, del subsector educativo. Estos descensos sectoriales e intermensuales son homogéneos. Todos los sectores económicos descienden en términos mensuales en torno a un 4% y en términos interanuales el descenso del paro registrado oscila desde un 21,5% del descenso de la agricultura, pasando por el 14,3% de la industria, el 11,9% de la construcción y el 8,7% de los servicios. En cuanto a las cifras provinciales, también en todas ellas desciende el paro tanto en términos intermensuales como en términos interanuales. Intermensualmente destaca el descenso del 7% de Soria y en términos interanuales destacamos el intenso descenso del 15,36% de Palencia, que viene liderando los descensos del paro interanual durante nueve meses continuados desde octubre de 2022. En la comparativa con el resto de comunidades autónomas en Castilla y León se reduce la cifra de paro registrado el doble que en España, ya que intermensualmente la bajada es del 3,93% y en España es del 1,84%. Y en términos interanuales el paro se reduce en nuestra región, 267 puntos básicos, 2,67 puntos porcentuales, que salen de la comparación de la cifra del 9,33% de bajada de Castilla y León y del 6,66% de bajada en España. Así, Castilla y León, comparada con otras comunidades autónomas, es la segunda región en la que más baja, otra vez, con un nuevo mes, la segunda región que más baja el paro, interanualmente, detrás de Baleares también por segunda vez. Y también es la cuarta comunidad con mayor descenso de paro registrado intermensual, solo detrás de tres regiones del norte de España, costeras del norte de España. En cuanto al ranking provincial a nivel nacional, Soria y Zamora son las provincias que lideran a nivel nacional el descenso mensual del paro registrado. Y en términos interanuales, Palencia es la tercera provincia en la que más baja el paro en España. En Palencia, por dar datos concretos de la provincia en la que nos encontramos, el número de inscritos como parados es de 6.322, con un descenso de 291 parados intermensuales, un 4,4%, un punto mayor que la media regional, y un descenso de 1.144 parados en términos interanuales con un 15,32%, que son seis puntos más que la media regional. Como hemos dicho, marca el mayor descenso de todas las provincias. En Palencia, en los sectores económicos, en términos intermensuales, el mayor descenso se produce en el sector servicios, con 274 parados menos, un 5,88%, y en términos interanuales, el mayor descenso en términos porcentuales se produce en la agricultura, con un 18,61%, y en términos absolutos, sin embargo, se produce en el sector servicios con 848 parados registrados menos. En cuanto a los datos publicados hoy, tenemos que interpretarlos en un contexto marcado por un comportamiento de la economía española, en la que el crecimiento ha sido prácticamente nulo desde el año 2019, y en el que los indicadores de población en riesgo de pobreza y exclusión sitúan a España en el cuarto peor puesto europeo, a lo que se suma que el PIB per cápita medido en paridad de compra sitúa a España 17 puntos por debajo de la media europea. En definitiva, está España en la cola del pelotón de la economía europea, por mucho que digan los anuncios que hagan desde el Gobierno de España. La incertidumbre, como decía el mes pasado, sigue latente, marcada principalmente por la incógnita que supone el impacto que pueda tener en el segundo semestre del año una serie de factores como son, en primer lugar, las subidas de tipos de interés por encima del 4% en Europa, en segundo lugar, la permanencia en niveles altos de la inflación subyacente que se resiste a bajar del 6% y que afecta sobre todo a los alimentos. Y, en tercer lugar, la probable continuidad de la recesión económica en que se encuentra tanto Alemania como la eurozona en su conjunto, haciendo suponer que la evolución de los tipos de interés tendrá un impacto más severo en las áreas de recesión, pudiendo arrastrar al resto de los países miembros. A todo ello, se une que los indicadores adelantados de producción industrial manufacturera que hemos conocido ayer siguen pronosticando una reducción más intensa aún de la actividad manufacturera en toda Europa y los indicadores de actividad del sector servicios empiezan a mostrar signos de desaceleración. De confirmarse la continuidad de estos escenarios, la evolución de la actividad económica podría impactar de forma más negativa de lo habitual en las cifras de empleo, habida cuenta de que el comportamiento cíclico del mercado laboral en nuestra región durante el segundo semestre del año se caracteriza por un sesgo a la baja, máxime cuando las variables de consumo privado y público, que se publicaron con las cuentas trimestrales del primer trimestre, reflejan datos negativos tanto de consumo privado como de consumo público, de demanda agregada en definitiva, que sólo fueron compensados con la buena evolución de las exportaciones. En el marco de las cifras de paro registrado, tenemos que hacer frente también a una gran paradoja que supone que haya más de 9.000 puestos de trabajo vacantes en Castilla y León y 150.000 en España, según las cifras oficiales de la encuesta trimestral de costes laborales. Es por ello necesaria una conciencia social de la importancia de la formación para la inserción laboral, algo que nosotros hace breves días, hace pocos días, hemos anunciado un paquete para favorecer esa formación para la inserción laboral de más de 70 millones de euros en políticas de formación. Y hay que concienciarse de que no hay mejor proyecto de vida que el que se realiza a través del empleo, para reducir la dependencia de los instrumentos sustitutivos de las rentas laborales, que aunque tienen una incomiable función en favor de las personas en riesgo de exclusión, de pobreza y exclusión social, favorece la falta de incentivo, favorece su mal diseño, favorece la falta de incentivo para la inserción y perjudica un uso más eficiente de nuestra fuerza laboral. Pasando ahora a los datos de afiliación, en cuanto al número de afiliados, en el mes de junio en Castilla y León es de 962.241. Así se alcanza un nuevo máximo con respecto al alcanzado en julio de 2022. Y además es el mes de junio con más afiliados, a excepción de los años 2006 y 2007. En términos interminsuales, supone una subida de 6.677 personas, un 0,7%, lo que significa que casi 225 personas al día se sumaron a los registros de afiliados en Castilla y León. Esto significa un comportamiento casi tres veces mejor que la media nacional, cuyo incremento ha sido del 0,26 en comparación con el 0,7 de Castilla y León. Además, se produce un incremento intermensual de casi 200 autónomos. En términos interanuales, el número de afiliados de Castilla y León ha aumentado en 15.583, lo que supone un incremento del 1,65%. En los últimos cinco meses, más de 32.000 afiliados se han sumado a la actividad laboral en Castilla y León, a un ritmo de casi 215 afiliados nuevos cada día. Quiero llamar la atención de que el ritmo de descenso del paro, que he hablado antes, es de un ritmo de 100 parados menos al día durante este periodo y el ritmo de incorporación de afiliados ha sido de 215 al día, con lo cual no solo se rebajan las cifras de paro, sino que además se incorpora más gente a las cifras de la Seguridad Social, más del doble de las personas de las que pasan por los registros de paro, con lo que quiere decir que somos capaces de captar mercado laboral, de captar a las personas en los puestos de trabajo, incluso antes de que lleguen a inscribirse como parados registrados. Además, durante 27 meses consecutivos, la afiliación interanual ha aumentado continuamente en Castilla y León. Los incrementos de afiliación se distribuyen por todas las provincias, tanto intermensualmente como interanualmente, siendo Soria y Segovia los mayores incrementos intermensuales y, por otro lado, es Palencia y Salamanca las que más aumenta la afiliación interanualmente. Coincide así en el caso de Palencia, como hemos dicho, ser la provincia con mayor descenso del paro interanual y también la de mayor aumento de la afiliación en términos interanuales. Y en cuanto a los contratos registrados, ya por terminar, los contratos laborales registrados en Castilla y León en el mes de junio ascienden a 68.943, casi 69.000 contratos registrados en el mes de junio, es decir, casi 7.6.844 más que en el mes de mayo, lo que supone un 11,02% de incremento frente al 5,72% del conjunto de España, es decir, el doble que la media nacional. Además, la contratación indefinida aumenta en nuestra región en términos intermensuales casi el triple que la media nacional. En términos interanuales, el número de contratos registrados, el número total, desciende un 9,86%, algo que es atribuible a la reforma laboral y que, aún así, en el conjunto de España, desciende seis veces más que en Castilla y León, con una peor cifra de una caída de los contratos registrados del 15,61%. Dado que la reforma laboral comenzó a aplicarse en abril del año pasado, esto refleja un comportamiento diferencial, ya durante varios meses seguidos, estructural más positivo en Castilla y León que en el conjunto de la media nacional.